Y lo primero que iremos es con un molde de el gorro de fiesta vamos a calcarlo sobre las cartulinas que queramos Lo vamos a unir tipo cartucho y con un grapador vamos a grapar la parte inferior como está viendo en la imagen Y así chicos podemos hacerlo de todos los colores de cartulinas que queramos o con diseños también en este caso Y una vez que ya lo tenemos listos los gorritos que queremos vamos a empezar a decorar uno a uno El primero lo vamos a decorar con esta cinta que es una cinta táctil con diseño Puedes tú poner lo que quieras, washi tape o cualquier otro papel también lo puedes hacer Y esto es mucho más fácil porque simplemente una vez que hemos pegado al contorno bajamos y nos quedará así Luego con dos círculos blancos pondremos ojos movibles y los pondremos en la parte superior de nuestro gorrito Luego cogeremos esta forma y lo pondremos como boquita Y terminaremos con un pompón de color Y para este otro diseño vamos a hacer casi lo mismo sino que en el borde simplemente pondremos alambre de chenil de color rojo Y vamos a poner aquí si el número de años que va a cumplir el cumpleañero Ya sea uno, dos o tres y lo hacemos con telita o paño lenzi de color rojo o de la tela que tú tengas en casa Y en este caso pondremos en la punta también un pompón pero esta vez sí que es de lana con otro color para que pueda contrastar Y bien, esta idea también es súper facilita y vamos a utilizar un charpe y aquí es con cartulina blanca como ven el gorrito es blanco Y vamos a escribir happy day o puedes escribir happy new year, lo que tú quieras, esto ya depende de ti Yo he utilizado triángulos de color dorado y lo he pegado al contorno de todo mi gorrito En este caso los míos son de sticker pero puedes usar de cualquier papel dorado que tengas Y en la punta pondremos un rosón o un pompón dorado, yo en este caso he optado por un rosón Y este es un modelo súper colorido y lo que vamos a hacer primero es utilizar más sponge o cola sintética Y vamos a pintar la parte de la punta, vamos a pintar un espacio de la parte de la punta Y una vez que ya lo tenemos todo el borde vamos a utilizar glitter en el color que nosotros queramos Y vamos a vaciar sobre la goma o el mouth sponge Una vez que ya lo tenemos esto listo y ya está seco vamos a empezar a hacer el borde de nuestro gorro Parece que he utilizado un tisú con este diseño pero tú puedes utilizar varios colores o lo que quieras Y he empezado a hacer tiritas Una vez que las tiritas ya están hechas he puesto más sponge o cola sintética en el borde Y he empezado a poner las tiras una sobre otra Y eso es todo Ojo chicos que no se vayan de olvidar de poner la tirita que va siempre en los gorritos para poder sujetarla a nuestra cabeza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!